Dime Traeme un reflejo Coca-Cola o Pepsi Coca-Cola Dai o normal Normal De lata o de botella De botella Litro o medio litro Déjalo, traeme agua Natural o mineral Natural Fría o caliente Raca muchacha, tú estás loca Mental o maricón Te ves por cuatro ahora mismo Mi acompaña o mi sola Es una sola pena que te voy a dar Con la correa o la chancleta Con la correa o la chancleta